Desde la Gobernación de Cotopaxi, el Intendente de Policía informa el desarrollo de la inoculación en las plazas de Rastro, 18 de Octubre y Gran Colombia del Cantón Sacicilí. En coordinación con el GAT de Sacicilí, activamos tres puntos de vacunación en las plazas principales del día jueves, para lo cual creo que tuvimos bastante buena acogida más que todo. En todo, logramos vacunar casi a 200 personas, de las cuales muchas de esas personas fueron primeras conocidas. Entonces, yo creo que es un balance bastante positivo. Hay que seguir trabajando de la misma forma, en coordinación con los GAT y en coordinación con el MSP, que siempre está dispuesto para poder ayudar a la ciudadanía. Lo que queremos es tener nuestra mayor cantidad de población vacunada. Esto va a ayudar para que todo se vuelva a reactivar de forma eficaz y eficiente. Esto va a ayudar para que todo regrese a la normalidad lo más pronto posible. Así es que creo que hay que seguirnos cuidando, pero la vacunación siempre creo que va a ser lo más importante para poder regresar a la normalidad. Sacicilí es el primer cantón que ha tenido puntos de vacunación en sus plazas. Creo que hemos canalizado muy buen trabajo con el señor alcalde, quien nos brindó las facilidades de lo que es el tema logístico. Con el MSP también lo coordinamos. Estaremos también en Sacicilí esta semana con la vacunación de porcinos por parte de la agrocalidad. Así es que también un llamado a la ciudadanía para que acceda a todos estos servicios que recordemos son gratuitos. Primero, tenemos que seguirnos cuidando. Esta pandemia no ha terminado. Es fundamental que vayamos manejando la pandemia de una muy buena forma y asimismo pedir a la ciudadanía que se vacune. Vacunarse y tener las tres vacunas sería lo idóneo y olvidar para absolutamente todos y que la economía se pueda reactivar ya al 100%. El GATNIC de Sacicilí trabaja por el bienestar de sus conciudadanos.